...el resto del presbiterario. Puede haber unas pequeñas diferencias, pero básicamente sabemos, ¿no? No existe ahora negar todo esto. Así que el mundo de estas investigaciones, pues, se ha sublevado contra este señor. Y este señor ha respondido de una manera verdaderamente ingenua. Cuando yo apliqué este sistema de análisis al libro de Isaías, y dije, verdaderamente es imposible que la primera parte del libro de Isaías haya sido escrita por el mismo señor que escribió la segunda parte, y por el mismo señor que escribió la tercera parte. Es decir, no cabe duda, según una computadora, que el libro de Isaías hay que descomponerlo en tres autores distintos. Y todo el mundo dijo, no, menos malo, ¿sabes qué grande esta investigación de un israelita? Y ahora el mismo israelita... Y le dije, no, no, mira, no te pases, ¿eh? No nos destruyas esto porque nos ha costado muchísimo tiempo, ha habido un acuerdo, y ahora, bueno, total, que en esta línea de decir, ¿por qué vamos a admitir esto? ¿Y si este texto fuera realmente un texto posterior? Y si este texto recogiera aquí una serie de elementos que hay que descubrir todavía con una lupa muchísimo mayor. Porque detrás de esto tendríamos nada menos que una referencia al rey de Israel y al rey de Judá. Pensad que en el Antiguo Oriente el rey prácticamente era todo, era el espejo de humanidad. Esto que se dice, el rey hace salir el sol, el rey da la lluvia, el rey protege al huérfano y la viuda. Ahora, señor, da tu juicio al rey. Sabéis, los que conozcáis los salmos como la figura del rey es verdaderamente importante para mantener eso que llamaríamos nosotros la idea de una buena creación o un mundo ordenado. Segundo, la sociedad ordenada. El rey es garante de la justicia social. El rey lo es todo, diríamos. A veces, leyendo las historias de estos pueblos, pues el único que vivía como persona, el único que merecía este nombre, verdaderamente era el rey. Pasaba como en los monasterios antiguos, cuando uno iba a preguntar, ¿vive aquí el padre Fernando? Y dice, el padre Fernando, usted dice, si mora en esta casa, sí, pero vivir aquí, lo único que vive es el superior. Los demás moran en esta casa, ¿no? Pues, de igual forma se podría decir, respecto de estos textos, persona, lo que se dice persona, imagen de Dios, el rey. Los demás, nada. Entonces, es muy posible que todo este capítulo, segundo y tercero, recoja una serie de temas que conoceréis por la mitología griega y la mitología antigua. El tema de Siquem como ombligo del mundo, jardín cuidado por Dios. El tema de Jerusalén como ombligo, digo que lo conoceréis por la mitología griega, por el tema de los ónfalos y las ideas ónfalocéntricas de Delfos. Delfos era también el ombligo del mundo. Todavía en Jerusalén, sabéis, cuando se va a visitar hoy la Basílica del Santo Sepulcro, se encuentra un lugar en la Basílica pertenecita a los griegos, está rodeada de velitas y todo aquí, es el ombligo del Santo Sepulcro, el Santo Sepulcro es el ombligo de Jerusalén, Jerusalén es el ombligo de Israel, Israel es el ombligo del mundo, ¿no? Para los judíos, pues, el mundo se divide en dos partes, Israel y fuera de Israel, es decir, la Tierra es Israel, 20.000 kilómetros cuadrados era antes de las últimas guerras. Y el resto del mundo es fuera de Israel, ¿no? Israel es este rinconcito, este agujero. Bien, entonces, es posible esto, como os lo pongo ahí. Recordad un pasaje que es sumamente importante, ya he visto que lo habéis mencionado varias veces, es el tema de esta caída del rey que cae de su paraíso en el capítulo 28 de Ezequiel, que tenéis citado ahí. La descripción de la caída del rey de Tiro está mucho más cerca de toda esta mitología y es un texto mucho más rico. Fijaos que si la historia de la primera pareja fuera nada más que un escrito que sobre el engreimiento del rey describe una situación parecida que se reproduce en toda persona. Dice al rey de Tiro, Tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Claro, en el corazón de los mares lo que os decía de Siquem es el ombligo del mundo. Tú eres un hombre y no un Dios. Equiparas tu corazón al corazón de Dios. O si, eres más sabio que Daniel, ningún sabio es semejante a ti. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Por tu gran sabiduría y tu comercio has multiplicado tu fortuna. Pero el Señor dice, ya que has equiparado tu corazón al corazón de Dios, por eso traigo contra ti extranjeros, los más bárbaros entre las naciones. Sabéis que Tiro fue destruida por los friegos. Por el tiempo de Alejandro Magno, este en abocodonosor no logró conquistar Tiro. Desembañarán la espada, profanarán tu esplendor, te precipitarán en la fosa. Y podrás decir a un soy un Dios ante tus verdugos, eres un hombre y no un Dios, entre las manos de los que te traspasan. Pues es solamente una misión. Entonces, vamos al final ya. Porque hay que dejar para el diálogo. ¿Qué se trataría entonces aquí ahora de discutir? Si leemos así estos textos, ¿qué queda de todo lo que aquí se ha amontonado en la teología tradicional cristiana sobre el pecado original? Pues muy poco. Prácticamente nada, ¿no? Hoy hay una opinión bastante común, que, pues, ni el libro del Génesis ni San Pablo deben entenderse así, ¿sabéis qué? Durante cuatro siglos la iglesia católica, la iglesia cristiana, mejor dicho, pudo vivir sin esta explicación del pecado original, luego la metió San Agustín porque planteó el problema de una manera, pues, un poquito especial. Y los niños que no se bautizan, ¿qué pasa con él? Perdonadme, pero habría que decir así. Desde entonces la teología cristiana sufrió un recorte por aquello que todos sabemos de sobre. Él que, con niños, se acuesta. Pues, realmente planteó el caso extremo. Podría decirle, plantea el caso, la situación normal de una persona adulta. Se suele decir aquí también que se trata de un proto-evangelio. ¿Sabéis que esto trae sus problemas para la interpretación de un dogma cristiano, que es el dogma de la Inmaculada? Realmente, mientras estos capítulos no se hayan logrado leer con una cierta disposición a que sea el texto el que nos hable, y no partir de qué es lo que le voy a pedir al texto, pues, no se consigue nada. Entonces, esto del proto-evangelio, verdaderamente es una palabra muy, muy fuerte para aquí. No es una palabra acertada. Aquí lo que se describe es una situación dramática. La lucha moral de la humanidad viene a ser como la lucha que uno tiene que mantener con una serpiente. Tener siempre el pie firme, para que la serpiente no se vuelva y le muerda, pero seguro de que ni la serpiente es aplastada, ni el pie puede descuidarse. Por tanto, la lucha ética, la lucha moral, es una lucha constante. No se puede nunca decir aquí, el mal ha desaparecido. Sabéis que este símbolo será utilizado en el capítulo 12 del Apocalipsis. El tema este de la moralidad estaría reflejado también en esos conocimientos del bien y del mal. Lo que antes os saldría, y porque no se me escape, algunos suelen decir aquí, pues el tema del conocimiento moral. Esto no se presenta a un problema dentro del pueblo de Israel. Es clave que una persona adulta conoce el bien y conoce el mal. Otros decían aquí, conocimiento del bien y del mal en el sentido de conocimiento de lo sexual. De hecho, el lenguaje es alusivo. Ya os decía el término harún astuto. Después la describimos aquella del fruto. Vio que era agradable a los ojos, dulce al paladar, sabrosísimo. Si recordáis alguno de los enigmas que le pusieron a Sansón, veréis como allí está también presente este tema de lo sexual. Ahora, dentro del Antiguo Testamento, el tema de lo sexual es redimensionado, es decir, es puesto en su lugar propio. El tema sexual en el Antiguo Testamento no crea problema, en el sentido de que la dimensión sexual no es una dimensión ni heroica, ni demoníaca. Quiere decir que en los otros mitos antiguos, lo sexual presenta verdaderamente un algo incontrolable. En este sentido, el pueblo de Israel hasta el día de hoy no tiene problemas en este campo. Porque ve esto como una de las realidades más que tienen que ser dominadas. Fijaos, voy a terminar con esta referencia a cuál sería la explicación de esto, de este capítulo, o cuál sería la explicación global. Y la referencia es a esta leyenda que me seguro que conocéis. Es de las menos conocidas, por eso no está en los libros, ni siquiera en esos libros de Mircea Eliade. Porque es una publicación más reciente. En el año 1965 se descubrieron las tabletas que permitieron completar esta leyenda de Atrahasis. La copia original es del siglo XVIII a.C. A grandes rasgos el relato es así. Antes de la creación de la humanidad, algunos dioses tenían que trabajar al servicio de otras deidades. Dioses superiores, dioses inferiores. Y el relato empieza así. Cuando los dioses, al igual que los hombres, tenían que cargar con trabajos laboriosos, grande era el trabajo de los dioses. Esta división de los dioses en categorías es normal en un mundo politeísta. De hecho, el mundo aparece repartido así. Anu es el dios del cielo. Enlil es el dios de la tierra. Enki es la deidad de las aguas subterráneas. Aquí ya que decía, aguas subterráneas dulces, ¿os acordáis de ahí? El drama o la acción transcurre en los dominios de Enlil, en la tierra. Por unos 40 años las cosas funcionaron así. Pero finalmente las divinidades inferiores sometidas al trabajo se rebelaron contra Enlil y dijeron, vamos a su residencia. Entonces, queman los instrumentos de trabajo y van en manifestación tumultuosa al palacio de Enlil, protegido como una fortaleza inespunable, un búnker. Enlil llama a consejo a los otros dos dioses, a Anu, el dios del cielo, a Enki, el dios, o la deidad de las aguas subterráneas dulces. ¿Qué hacemos? Bien. Se diría que estamos en el clima de... ¿Qué hacemos? Buscar al responsable. Aquí tiene que haber un cabecillo. Matamos al cabecillo y acabamos con la revuelta. Pero después cambia de opinión y dice, hombre, pero realmente tienen razón. ¿Por qué les vamos a condenar? Su trabajo es duro, su angustia es grande, la lamentación es grave. Escuchamos su clamor. Tiene una de las palabras que son curiosas para entender este vicio. O esta leyenda, Atracase. Ritmo. Ritmo que explica aquella frase rara de cuando Dios se dirige con Abraham a Sodoma y Gomorra y dice, el clamor de Gomorra llega hasta mí. Lo que quiere decir no es que la gente estuviera gritando, es la palabra de esta, ritmo, que es igual, es decir, hay ahí un follón tal, es una conclusión tal, una promiscuidad, como decimos nosotros, una permisibilidad tal, un, como antes se decía, una inmoralidad tal, un relajo tal, una confusión del bien y del mal. La lamentación es grave, escuchamos su clamor. Esta palabra, como os digo, aparece repetidas veces y es como un tema constante. Entonces dice, vamos a hacer otra cosa. Ya que los dioses están casados de trabajar, y tienen razón para estar casados, vamos a crear un obrero, vamos a hacer al hombre. Los otros dioses dicen, bueno, vale, pues llamemos a Mami, la partera. La partera, Mami, hace la función de diosa madre. Dice, vamos a crear al hombre para que lleve el trabajo de los dioses. Le dicen a Mami, crea al hombre, para que él cargue con el yugo. Entonces, hay que degollar a uno de los dioses. Y se mezcla la sangre y la carne del dios, degollado con astilla, y termina la obra, la partera, y dice, he suprimido vuestro trabajo, que cargue el hombre con ello. El grito de rebelión se ha transferido ahora a la humanidad. Os libré del yugo, os di la libertad. Pero al cabo de 1200 años, la humanidad empieza a gritar. También ella se cansa. La humanidad se multiplica, problema que es bastante frecuente. ¿Recordáis la historia de Egipto, cuando el pueblo de Israel comienza a multiplicarse, y el pueblo de Israel no quiere trabajar? Es el mismo tema. Junto al número de... Había demasiada gente. Los dioses no podían dormir. Y demasiado alboroto. Dice, el clamor de la humanidad es demasiado pesado. Estos dioses son al estilo de esos que llegan así a la media edad, y la gente va a ser tanta criatura, tanto exigido, tanto follón. El alboroto me quita el sueño. Otra palabra. Huburu. Entonces, Enlil dice, pues no hay más remedio que acabar con la humanidad. De todo no, sino quién va a trabajar. Y es más, primero manda la peste, pero Enki, el dios personal de Atrahasis, el dios de las aguas dulces, avisa a su fiel servidor para que se ponga en guardia. Le dice, cuidado. Y Atrahasis, que ha sido considerado, como milgameses, prometeo mesopotámico, provoca un levantamiento. Hace que el clamor, ritmo, de la humanidad sea más fuerte. Y dice, abandonemos los dioses antiguos. Busquemos a otro dios, Anantara, que es el dios del destino y de la muerte. Así nos librará de la peste. Primera solución. Segunda plaga, la sequía. Como los hombres siguen multiplicándose demasiada gente, sigue el tumulto, Enlil les castiga con la sequía. Pero, otra vez, Enki, el dios de las aguas dulces, pone en guardia a Atrahasis, el cual recurre a Hadad, el dios de la lluvia. Enki aparece como la deidad liberadora. Tiene un estribillo, el relato, que es fantástico. Dice, a donde iba, desataba el yugo, establecía la libertad. Eso es Pablo. Tercera prueba, porque sigue multiplicándose los hombres. El diluvio. Que la humanidad sea destruida del todo. Ahora se le dice, andate con cuidado con lo que haces, porque como acabes con toda la humanidad, vamos a tener que volver a trabajar nosotros. Pero él, no se vuelve atrás. Enki, otra vez, avisa a Atrahasis, y le dice, va a venir un diluvio. Y este, Atrahasis, con su familia, se salva en una barca. Y el dil se queda, como se dice en castellano, con palma de narices, porque la pregunta que se hace es a la lindima. Dice, ¿por dónde se escapó? ¿Cómo se ha salvado de la destrucción? Todavía falta otro castigo, el demonio pasito, que haga que las mujeres sean estériles, o les impida llegar al matrimonio. Si llegamos así por este relato, que verdaderamente es iluminador, porque entre los muchos relatos que os decía, ofrecen, pues, tabletas sueltas, no puede hacerse un relato coherente, este, finalmente, permite una historia que es bastante cercana a esta que tenemos aquí. Diríamos, ¿cuál ha sido la finalidad de este texto, juntando aquello que os decía del rey de Tiro, esto de Atrahasis y todo eso? Establecer la distinción entre la humanidad y Dios. Y establecer los límites que el hombre no debe traspasar en ningún caso. Claro, nos quedarían aquí muchísimas cosas, pero yo creo que ya está bien, ¿verdad? que lleváis mucho rato a aguantar. Hacemos una pausa, que creo que es lo que se lo dice hacer, ¿verdad? ¿Y dentro de cuánto? ¿Un cuarto de hora? ¿Diez minutos? Pues, resolvemos las cuestiones que se puedan. Ahora mismo entrando, tenía... Me he animado a hacer una pequeñísima introducción. Alguno, después de escuchar esta interpretación del relato del Génesis, capítulos 2 y 3, podría pensar, Pues, si es así, ¿qué pasó? ¿A qué tanto insistir? Hace muy pocos días murió un gran judío, Gershon Solem, maestro del misticismo judío, que tuve el gusto de conocer, era verdaderamente en Israel, que es un país de la pata a la llana, donde el profesor se le llama Adichu y se le dice a alguien, y el alumno, si está en el ejército, como muchos estaban, pues, con las botas de militar encima de la democracia, hasta decir basta. Y este era el auténtico profesor, Herr Professor, como diría un alemán. Y el pobre ha muerto con 83 años. Tuvo un gran mérito. Y sobre este modo de narrar, sabéis que la teología del pueblo de Israel casi toda está así en pequeños relatos, ¿no? Sobre todo la teología de los que se llaman los Hasidim, que es el grupo de judíos que inicia un movimiento de... Podría decir así la palabra inglesa, el revival, es decir, de renovación religiosa en Europa Central. Y todas las cosas las cuentan a base de pequeñas historias. Encima que... A mí se me va siempre a contar cosas fuera de lugar y contar muchos cistes y muchas historias. Quizá después de escuchar este relato, explicado así, algunos dirían, anda, pues si lo llevo yo a saber, recoge una historia que es ahora sí, y para que... Esto, igual que antes se hacía una teología, aquí se dice que esto se mandó a comer, comieron, pecado, antes vivían en estado de santidad y de gracia, después... No meta tanta seriedad que no es para atrás. Es decir, no meta la seriedad por ese lado. Pues, para que otro no diga, pues aquí no se dice, no se dice... Exactamente, como no se dice, ni lo que sucedió, no digas tú lo que no sucedió, porque hoy es una actitud muy frecuente en algunos decir, como antes se decía, pues allí estaba el árbol, era este, y la mujer se acercó, y la mujer vio, y la mujer tocó, y la mujer... Y si no te lo dice aquí, lo estás metiendo. Pero hoy hay algunos que dicen, pues no dice esto, no dice lo... Tante esa creación es como nada como por otro. Leer un mito es saber, como antes os decía al principio, es dinamizarlo, es decir, hacer que este texto otra vez nos vuelva a hablar. Bueno, esta es la introducción. Cuando el Vest, el Vest es una de estas figuras del movimiento jashídico, se encontraba ante una tarea difícil, iba a un cierto lugar del bosque, encendía una hoguera, decía una oración, y se cumplía su deseo. Una generación después, su sucesor, el mensajero, Dor Baer de Mesherit, en una situación parecida, ¿qué hacía? Iba al mismo lugar del bosque, y decía, no sé encender el fuego, pero conozco la oración, decía la oración, y su propósito se cumplía. Una generación después, el justo Moisés Laib de Sassó, cuando se encontraba en una situación difícil, iba al mismo lugar, y decía, no sé encender el fuego, no conozco la oración, pero conozco el lugar, y creo que esto será suficiente. Y efectivamente, su deseo se cumplía. Siguió otra generación, y el justo Israel de Rishin, cuando se encontraba en una situación difícil, se sentaba en su castillo, en su dorado sillón, y decía, ni puedo encender el fuego, ni conozco la oración, ni conozco el lugar de los bosques, pero puedo contar esta historia. Y esto también era suficiente. Hay muchísima miga detrás de esto. Bueno, a ver qué queríais que habláramos, qué cuestiones ocurren, qué dificultades puede haber, o qué puntos han quedado. Un poco... No entiendo cómo había la idea de un Dios único, no entiendo cómo había la idea de un Dios único, y no entiendo cómo a Dios, con un nombre, le pone un nombre, que no es nombrable, y luego pone cuatrocientos, que sí que son nombrables, y además de Dios, y no lo entiendo con un Dios único. No, no, es sencillo, mire, cuatrocientos era una exageración. No, hablo de Adonai, Erofín, es que es lo mismo, mire, es que no se le llama por su nombre propio, el nombre propio es lo que permitiría identificar y de alguna manera dominar la divinidad. Entonces se le llama con un nombre común, el nombre común se emita, Él, Elohim, y luego se le llama con atributos de la divinidad, que no son nombres. Por ejemplo, incluso se le podría llamar Baal, el Señor, y el Misericordioso, el Poderoso. Pero hasta en este sentido, la Biblia es mucho más reducida en el uso de los nombres divinos como atributos divinos. El nombre propiamente sería entonces la designación propia de la persona. Los otros que podríamos así llamar nombres de Dios son, pues, designaciones, por ejemplo, que le llama el Dios del agua, o el Dios subterráneo, y casi siempre van ligados a esa denominación que es más genérica, Él. Diríamos, el Dios personal, amigo, no se nombra. Sí, depende de la época, depende de la época. Desde luego, los judíos actuales han resuelto el problema de una manera drástica, y es que, para referirse a Dios, prefieren utilizar, es la expresión, el nombre. Por ejemplo, no dicen que Dios te bendiga, sino el nombre te bendiga. O utilizan el nombre Adonai, que no es nombre propio. Adonai significa, se puede utilizar en la vida civil, también Adonai, para dirigirse uno a otro, le dicen Adoní. Adoní es el Señor, como decimos nosotros en castellano, ¿no? Cuando nos dirigimos a una persona, Adoní. Claro, en Israel se evita utilizar este nombre, pero no por razón religiosa, sino más bien por una razón de estilo de vida. Lo que antes decía, el estilo democrático de Israel está en la sopa. Allí, conozca uno o no conozca, todo el mundo es camarado, camarada, camarados, camaradas. Jaber, Jaberín, Jaberá, Jaberó. Aunque no lo conozcan de nada, ¿no? Me acuerdo una vez un señor, en pleno autobús, le dijo, ¿qué Jaber? Yo no tengo nada que ver conmigo. Protestó, por eso, pero es el lenguaje del socialismo israelí. Por eso decirle a uno, Adoní. Señor. Pero es un nombre civil, quiere decir, significa Señor, que luego se utiliza también con textos religiosos. Así que en ese sentido, no hay problema. El nombre de Dios, ¿recuerdas todo aquello de cuando Moisés pregunta el nombre, ¿quién eres? Para que, y dice, yo soy el que soy. Y eso puede significar, pues, o una respuesta que dice algo, o una evasiva, que no dice nada. ¿Tú quién eres el que soy? O cuando uno le pregunta, cuando llama a una casa, ¿quién? Yo. ¿Te conocen la voz? Sí, pero si no. Entonces el nombre, ¿os acordáis de aquella lucha que es fantástica, ¿no? Desde el punto de vista también mitológico, de la lucha que tiene la noche Jacob? No te soltaré esta que no me diga quién es. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Saber el nombre, si os afijasteis también en esta brevísima descripción de los orígenes de la humanidad y el lugar central que tiene la humanidad, tiene la persona humana, mejor dicho, a la persona humana se le llama, se le dice, se dice que llamó a los animales y a cada uno le puso el nombre. Claro, este no es el momento en el que nace el lenguaje como simple designación. Nace el lenguaje, podríamos decir así, como afirmación de la superioridad de la persona, en cuanto que poniendo el nombre no solamente inventa vocablos, sino que sabe qué lugar le corresponde a cada animal en el conjunto de toda la fauna. Sabe para qué sirve y sabe qué lugar le corresponde, ¿no? Así que poseer la clave del nombre es poseer una clave de dominio, también. Bueno, ¿qué más? ¿Cuándo aparece la persalificación de la serpiente, o sea, los demonios? ¿En este texto? Claro, si os fijáis, y es muy buena la pregunta, la serpiente aquí desempeña un papel bastante secundario. Si nosotros pudiéramos conocer la intención del autor, tendríamos que decir lo grande de este relato es que sitúa el problema del mal en la libre decisión de la persona. Y la serpiente aparece, diríamos así, como una simple figura del drama, pero no es verdaderamente la personificación de la maldad. quiere decir que el relato podría haber ido hacia adelante igual sin la serpiente. Por tanto, no tiene el papel preponderante que tiene en las otras culturas o en las otras mitologías. El diálogo que os comenzaba a leer en su salsa, es decir, en su lengua original, es verdaderamente revelador para este sentido. Es una profundización en este tema del bien y del mal como conocimiento de la moralidad. Fijaos qué dice, asemilando un poquillo el diálogo. ¿Cómo es que os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Decía que valía la pena analizar el relato. Dios no les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del jardín, les dijo que comieran de todos los árboles menos de uno. Pero la pregunta está fantásticamente puesta en el sentido del autoengaño. La mujer dijo, no sé si podemos comer de los árboles del jardín, después de los árboles. El que nos dijo que no comiéramos es el que está en medio. Nos dijo, no comáis es fabuloso. Dios no le dijo que no le tocaran. Es la mujer la que se está ella misma poniendo su ley. Claro, es que es curioso, ¿no? Es la persona que entra en esta dialéctica de la ley y que entra con un cierto gusto masoquista. Pensad que este es el diálogo de una reflexión moral subjetiva. Por tanto, la serpiente simplemente es un elemento narrativo más que surge en ese contexto narrativo, como antes decía. la serpiente le dice, no, no moriréis. El tema de la muerte aquí es sumamente interesante, como después se ha olvidado todo el progreso del relato, ¿no? Porque se venía a decir que si coméis moriréis, pero no que moriréis en el instante, tampoco se afirma que tuvieran la inmortalidad. Aquí hay una diferencia muy grande, por ejemplo, en la saga en el ámbito de Gilgamesh, no sabéis cómo la serpiente interviene con aquella idea del cambio de la piel y toda aquella idea de los antiguos. Se recoge simplemente y diríamos así, hay una palabra que sería muy buena para explicar el valor que tienen todos estos, llamémosle mi tema, su señal, sería emblema. Emblema es un término que alude a un elemento simbólico cuyo valor propio se ha perdido ya y que para nosotros entonces tiene simplemente un valor emblemático. Pensad, por ejemplo, uno que es un caso muy conocido, Jesús está siendo bautizado en el Jordán, baja el espíritu en forma de paloma. Hasta el día de hoy no sabemos qué demonios significa esa paloma. ¿Por qué relaciona? Quizá de fondo haya un juego de palabras, sería una explicación por lo menos verosímil, por senón e vera, ma, vel trobata, ¿no? ¿Qué es? Col Adonai Sej Yoná. Sej Yoná es una palabra que es en el lenguaje Sej Yoná. Las consonantes son las mismas. Sej Yoná Sej Yoná Entonces, Sej Yoná quiere decir que como paloma bueno, pero de todos modos es un emblema que para nosotros sí no tiene fuerza. Pensad que en cambio hay elementos simbólicos de este estilo que sí tiene fuerza. Por ejemplo, decirle tú eres un halcón o decirle no, es una paloma. ¿Veis cómo en el contexto de la guerra de Vietnam estos términos los conocía de todo el mundo porque son los halcones y las palomas. Bien, entonces aquí la serpiente prácticamente ha quedado reducida a un emblema dentro de la tradición de Israel. El apocalipsis que lo sabéis de sobra recupera esta imagen y le llama así ya en un poco como superando lo puramente mitológico, mitémico diríamos y se queda con esta salida que dice combatieron con el dragón. Fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás el seductor del mundo entero quien os dé la gana como si dijese ya estoy hace tanto nombre al acumular tantas cosas las destroza es decir las anula puntualmente el dragón la serpiente el Diablo Satanás el seductor arrojado a la pierna y sus ángeles arrojados es decir recupera el símbolo pero sin ningún interés como si dijera el de la apocalipsis que dragontitos a mí y aquí pasa una cosa por el estilo coge ese símbolo es decir lo recibe pero en un valor puramente emblemático lo grande pues como os decía es y lo refleja el diablo no moriréis el día que comeréis y que mire de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal hasta en el estilo yo de Atof de Arra sabéis que este Atof y Arra para muchos pues ha sido como os decía conocimiento de los dos puntos que limitan la moralidad francamente pensar que el judío que es un especialista en ética iba a presentar a la primera pareja como ignorante del ABC de la moralidad es un poco entonces se alude a esa otra idea de el conocimiento de lo sexual y yo decía hay razones para pensar en ello desde luego una cosa que es cierta es que en ningún mito antiguo en general falta el tema sexual claro los mitos antiguos se pueden leer como muchísimas de estas historietas o acertijos que se les ponen a los niños los niños que se les ponen a los niños Gracias por ver el video.